Hace 15 días pusimos en marcha un concurso a través de la red, el concurso de la paella sin faisán. Con ello preguntábamos, ¿quién paga el dinero a ETA? ¿Quién está negociando? ¿Es acaso Zapatero o Rubalcaba o otras personas? Todos los que han participado en el concurso, miles y miles de personas han visto la noticia, dicen que el 40% lo paga el dinero entre todos los españoles, el 51% que lo paga el gobierno a través de los fondos reservados, el 2% del impuesto revolucionario y el 7% de distintos asuntos. Y luego, ¿quién lo dirige supuestamente? ¿Quién dirige las negociaciones con ETA? ¿Quién son los que están soltando los presos de la cárcel? Y nos dicen que el 44% entre Zapatero y Rubalcaba, el 30% Rubalcaba y el 16% Zapatero y el 10% otros. Esto es lo que los ciudadanos, la gente en la red, opina. Ya que el gobierno socialista no nos está diciendo lo que ocurre, pues los ciudadanos en la red tenemos el derecho de opinar.